Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Bienvenidos a este webinar de una sesión abierta de preguntas y respuestas y de el planteamiento de operación bajista para LibraDólar. Está hermoso ese activo, ahorita lo revisamos. Voy a enfocarme mucho en él y a volver a explicar para los que no han estado en anteriores webinars el por qué queremos operar la Libra y espero sus preguntas, todas las preguntas que tengan aquí bienvenidas. Buenas noches para Jorge, aquí buenas noches para Javier, ¿cómo vas? Hola Camilo, ¿cómo estás? Un saludo también para Briner, ¿cómo va todo? ¿Cómo van? Hola Javi, buenas noches. Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Súper Camilo, trabajando fuertemente. ¿Y tú cómo estás? Bajada rápida, índices como el de Japón. ¿Algún dato? Ya revisamos a ver qué pasó. Bueno, es que aquí en TICMI no tengo el japonés, pero ya miramos a ver. Es decir, yo creo, me imagino que el yen está sufriendo las consecuencias. Ya miramos. Hola Gustavo, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, entonces, tenemos una sesión abierta de preguntas y respuestas. Pueden preguntarme todo lo que quieran que tenga que ver con el mercado financiero, claro está. Ahorita miramos el australiano franco y por acá, hi, bueno, un nombre en japonés. How are you? This is an spanish webinar, but I will do my best for you to understand. Por acá un amigo que hable inglés. Hola David, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Eurodólar, Javi, pues yo creo que ya debería empezar a subir. Debería, ¿no? Ya está demasiado sobrevendido, demasiado vertical, pero pues puede también lateralizar. Ese es el gran problema de operar movimientos extendidos en velas. Entonces, que puede lateralizar, ¿vale? Petróleo también bajando. Bueno, ya miramos, le damos el aviso legal y nos vamos de una vez a esta plataforma a ver qué es lo que está pasando con los mercados. Recuerden que operar con contratos por diferencias. AFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público. La información presentada aquí no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Bueno, dicho esto, ya nos podemos ir, ahora sí, a las gráficas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Euro, para quien me preguntaba por euro, pues es que mira, yo te cuento una cosa. Cuando un activo hace un movimiento extendido en velas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas, pues claro, hay algunos inversionistas que creen que esto puede venir y darse la vuelta así. La probabilidad existe y suele ocurrir, pero lo que es más probable en términos, hablando de probabilidad, es que empiece a corregir así, que haga una lateralidad, ¿vale? Esto nos dice la teoría del análisis técnico, después de un movimiento extendido en velas, después de un celado, vienen posibles lateralidades. ¿De cuánto es la probabilidad? De un 60%. Entonces, esa subida puede que no se dé tan rara. ¿Listo? Hola, Will, desde Bogotá. ¿Trasas la línea de soporte y resistencia? ¿Aún tengo duda? Claro que sí, mira. Un segundito, salimos acá de esto. Es que ya. Listo, entonces. Aquí, en esta parte, te dice, no sé por qué me está diciendo, pero eso generalmente dice, ah, bueno, ya. Dibujar línea horizontal. El color, yo lo escojo, entonces, cuando le das dos veces clic a la línea, en las partes, digamos, en estas partes, aparecen estos cuadraditos que te dejan modificarlo. Si tú le das clic derecho en propiedades de horizontal line, pues ahí le puedes poner el estilo, el grosor y demás. Yo lo tengo en magenta, y grosor creo que es el 3. Sí, grosor 3. ¿Vale? ¿Cómo las trazo? Pues me baso mucho en las zonas de congestión, zonas donde aparecieron compradores y zonas donde aparecieron vendedores. Por ejemplo, mira esta gran zona donde uno, dos, dos veces los compradores aparecieron e hicieron rebotar el activo. Esta zona también fue un gran rebote. Lo mismo para los picos. Por ejemplo, si yo quiero trazar una resistencia, pues mira estos uno, dos, tres picos, cada vez que el activo tocaba, retrocedía. ¿Vale? Entonces, me baso mucho en eso, en ver zonas donde el activo rebota o retrocede. Buenas noches, Sandra. ¿Vale? Y recuerda darle siempre dos veces clic para que te quede guardada. Si te aparecen esos cuadritos, pues entonces cuando cierras la plataforma, ya no se va a guardar. ¿Vale? Esa es la forma en la que las trazo. Yo las trazo dos, bueno, dos soportes y dos resistencias en mensual. Preferiblemente, si se necesitan más, pues toca trazar más. Lo mismo para semanal y lo mismo para diario, aunque en diario creo que siempre se van un poquito más. ¿Vale? Libra. Bien. Libra. Es el activo del momento, es el activo que estamos esperando. Está muy bonito. Yo le tengo todo puesto acá. Tenemos un primer máximo menor con pullback y cola de techo. Una cola de techo fantástica. ¿Vale? Esto yo lo veo acá cayendo nuevamente, rompiendo este nivel de soporte y yo lo veo bajando incluso hasta esta zona. Es muy probable. Ya miramos a ver cómo lo podemos descomponer y ya les quiero explicar para los que no estuvieron. Yo las marco en mensual, semanal y diario. ¿Vale? Mira, mensual. Mira, vamos a hacer un ejercicio para que entiendas mejor. Tenemos, Libra dólar en el marco mensual. Entonces, esta línea de resistencia, como puedes ver, une uno y dos picos. Cada vez que el activo vino y tocó, pues empezó a caer. Tocó, empezó a caer. ¿Vale? Nunca lo tomes como un nivel exacto. Es una zona. ¿Vale? Nunca puedes decir es que es en el nivel del 1.0348. No. Es la zona. El activo vino, tocó, retrocedió. Tocó y está retrocediendo y nuestra hipótesis es pues que como la tendencia general del activo es bajista y debido a estas zonas tan importantes que está presentando, pues yo lo veo cayendo hasta su siguiente nivel de soporte que serían los mínimos históricos que ha alcanzado la Libra a lo largo de, pues de toda la información que tenemos de precio desde 1980, que, bueno, 1990 que tenemos información de precio. Esa es la hipótesis en el marco mensual. Se basa entonces en el acercamiento a la línea de tendencia y también en la resistencia que está presentada. Creemos que puede rebotar porque un activo que va en una tendencia pues tiende a continuar con ella. ¿Listo? Si nos vamos al marco semanal, entonces aquí tenemos que reforzar esa hipótesis. ¿Cómo la reforzamos? Entonces, listo. Yo digo, el activo, ¿qué significa esto? Listo. Acá hizo una falsa ruptura cuando rompió, vuelve a ubicarse por debajo. Acá una fuerte resistencia, una fuerte resistencia. También acá una fuerte zona donde el activo retrocede. Retrocede bastante y empieza, que es lo que finalmente... Bueno, empieza entonces a formar una vela de rango amplio bajista, que es esta vela de rango amplio roja que ven acá, a la cual le queda algo de espacio hasta el siguiente nivel de soporte. Miren cómo entonces yo empiezo a hacer la alineación. Mensual bajista, semanal bajista, con poco espacio, pero sigue teniendo algo de espacio. ¿Vale? Entonces, con dos marcos de tiempo solo me queda alinear el último, que sería el marco de diálogo. ¿Qué tenemos en este marco? Una gran caída que rompe un nivel de soporte. Ayer les comentaba, esta formación en P que se terminó desarrollando tan alcista, finalmente en este momento está haciendo que el activo cuando llegue a esa zona se detenga y tome esto como un fuerte techo. Como pueden darse cuenta, hoy el activo trató de romperlo y terminó cerrando con una cola de techo. ¿Qué me indica una cola de techo? Es una vela doji que está indicando que el activo puede llegar a caer. ¿Hasta qué zona? Pues inicialmente hasta su zona de soporte, la zona de los mínimos diarios, pero posiblemente puede tener una caída mucho mayor. ¿Vale? El euro libra va para abajo. Por correlación no me cuadra que el libra dólar... Bueno, ¿qué pasa, Carlos? Es más importante lo que digan los pares mayores, las divisas que van contra dólar. Tú estás comparando un par menor. Entonces, es al revés. Si euro libra va hacia arriba, es porque el euro contra dólar está muy bajista, ¿vale? Y lo puedes ver. Sin embargo, yo creo que ya va a parar. Tiene que parar porque el movimiento está extendido en velas. Lo que diga el libra dólar va a determinar lo que podría pasar con los pares que tengan, por ejemplo, libra yen, libra australiano, libra franco, etcétera, etcétera. Pero es el par mayor, la libra dólar, la que te dictamina la opción de lo que puede hacer. Empecemos. Primer LH, un primer máximo menor, un patrón de continuación bajista, es un pullback, todo está alineado a que el activo caiga. Marcos de tiempo alineados, bueno, es que todo está perfecto, de verdad. Ayer planteábamos la posibilidad de que se podía dar, no se dio, a mí eso incluso me gusta un poco y es porque finalmente perdí, o sea, la sobreventa que tiene la empezó a perder un poco más, ya está más acercado a la media móvil de 200 y eso me sirve mucho para la operación bajista. Bien, ¿qué pasa? En H4 tenemos un patrón de continuación alcista, esto es un mínimo mayor que en cualquier momento pues un trader inexperto podría decirme, no, este mínimo mayor va a empezar a subir hasta buscar su próxima resistencia y yo voy a plantear una orden de compra acá con un stop loss acá. Eso estaría perfecto si yo no me guío por los marcos de tiempo superiores, por el marco mensual, semanal ideal. Entonces yo podría decir, ah no, claro, esto es un patrón estupendo de compra porque es un mínimo mayor haciendo un throwback y en cualquier momento se desarrolla el alza. El problema es que los marcos de tiempo están muy bajistas, entonces esto aquí es una representación falsa de lo que está haciendo el activo en marcos de tiempo pequeños, lo que no me sirve para nada. ¿Qué tengo que hacer entonces? Buscar un patrón operativo en el marco de tiempo favorito mío que es una hora. Entonces, el activo en toda la sesión americana, una, dos, tres, cuatro, cinco velas bajistas y aquí ya está entrando en una pequeña lateralidad. ¿Qué quiero yo que haga? El problema es que no sé si lo vaya a hacer de aquí a la hora y es que quiero que siga cayendo un poco. Una vela más puede ser haga el patrón de máximo menor, ¿sí? y por debajo de ese máximo menor pues yo me aventuro con toda a vender buscando esta zona de soporte. ¿Listo? Ahora, puede que sí, puede que no, puede que se dé, puede que no se dé. Como el activo está tan, pero tan bajista, yo les recomendaría que 15 minutos puede ser un buen marco de tiempo para operar. Incluso en 15 minutos ya hay un patrón operativo, esto es un máximo menor que se podría plantear así. ¿Qué preferiría yo? Que este patrón se mantenga tal cual hasta antes de la sesión europea. Es decir, que el activo empiece digamos con una pequeña, no sé, a ver, una lateralidad acá que empiece, pues es lo normal, en la asiática este activo no tiende a hacer muchas cosas, perdón, pongo esto en el color que es, que empiece con una lateralidad, haga una formación en B, varias velas y que antes de la asiática ya me permite entonces. ¿Por qué lo planteo así? Porque no creo, no le veo las ganas de hacer el máximo menor en una hora. Entonces, para anticiparme al gran pullback que está haciendo al gran máximo menor, pues yo me aventuraría a operarlo en 15 minutos. Si bien mi marco favorito es una hora, pues el marco de 15 minutos me está mostrando un patrón específico. ¿Qué relación riesgo-beneficio puedo tener en este activo? Pues miren, me da un 6 a 1 hasta el siguiente nivel de soporte. Con eso ya cierro la semana muy, pero muy feliz. ¿Vale? Oro al alza. Algo está moviendo el mercado, aunque la hora no es común. Sí, no es nada común. Ya miramos. ¿Vale? Déjame a cabo esto, aunque la libre está perfecta. Entonces, hipótesis, los que quieran y sean mucho más pacientes, esperen el máximo menor en una hora. no les garantizo que se vaya, no lo sé. Y los que no, pues en 15 minutos este patrón ya sirve o si no busquen otro máximo menor. ¿Vale? Ya va en cada quien qué decide hacer. Eso sí, ya lo dejo a su conciencia. Por acá nos dice Sandra, hermoso, esperaba ese movimiento que no lo pere. ¿El oro? ¿Qué está pasando con el oro? A ver, ¿qué es lo que? Ah, pero pues bueno, es, es, no sé, es unas velitas pequeñas. Pensé que era algo así más, más volátil. El oro, como les he dicho, el oro me parece súper bullish. Ya esto me sirve, yo creo que este activo la otra semana va a estar. Pero un buen mínimo mayor bien por encima me serviría mucho. Pero esta semana no lo veo tan claro para operar. Me gustaría mucho más la próxima, pero mi opinión alcista. Oro y petróleo. Vamos a mirar el petróleo. Bueno, la vela del petróleo sí está un poquito más, más de rango amplio. Y sí, tuvo que haberse una noticia. Espérenme, miramos el yen, porque como no tengo el, 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 esto es algo, algún fundamental. No sé qué habrá sido porque hoy creo que no había fundamentales para esta hora. Pero bueno, finalmente algo está pasando porque el yen estaba muy alcista. Me imagino entonces que los índices americanos también deben estar cayendo. lo cual es bueno que ya me lo esperaba. Dow Jones. Sí, los índices americanos también están sufriendo esa, pues esa, esa volatilidad. Australiano Franco. Vale, espérame, lo ponemos por acá. Australiano Franco y lo revisamos. Bien, entonces, la operación en la libra yo creo que es la mejor que podríamos hacer, la mejor que podríamos ejecutar. Ya cada quien decide qué marco de tiempo escoger. ¿Vale? Si alguna hora, si quieren operarlo rápido, pues 15 minutos. Esto, uy, esto por qué lo puse así. Semanal, diario, H4, H1. A ver, le ponemos algo. Bueno, pues es que esto ni siquiera hay que trazarle soportes porque pues están mínimos históricos. A ver, el semanal, pues absolutamente bajista, pero pues me imagino que el diario, aquí hay descorrelación, el diario, esto es un mínimo mayor. Desalineación, perdón, el mínimo mayor impulsándolo al alza. Vamos a ver qué tanta sobreventa tiene. Bueno, pues aquí pasa algo y es que esto es un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Listo? Entonces tenemos un hombro, cabeza, hombro, esta sería la línea clavicular y por encima de esa línea pues la tendencia general bajista podría llegar a cambiar. Entonces, cualquier operación que se dé por encima de esta línea de cuello sería alcista para este activo australiano-FRAN. El australiano también está pues digamos que corrigiendo un poco, está volviéndose un poco alcista después de la noticia de ayer del neozelandés de las tasas de interés. Entonces, por encima de esta zona me parece que podrían haber muy buenas compras para el activo en el intradía. Es un patrón muy bonito de hombro, cabeza, hombro invertido. No hay fundamentales, solo las inventorías del petróleo pero no coincido, no coincide porque todo se está moviendo, no solo el petróleo ni canadiense, aunque las inventorías fueron temprano. Sí, no está claro pero se alinea y confirma al alza. A esta hora suele haber movimiento en el oro. Con mucho gusto, Brainer. Ah, pero espérenme, es que el oro, si el oro se está moviendo, recuerden que en Australia hay muchas reservas de oro y creo que había un fundamental para australiano, si no estoy mal. Pongo acá el calendario económico, si es eso, pero bueno, entonces venga, miramos a ver porque no me acuerdo. Listo, australiano franco, entonces hombro, cabeza, hombro. Hablando del hombro, cabeza, hombro, me hicieron acordar que el putzi se dio perfecto, el putzi, bueno, me imagino que ya se está dañando, pero el putzi, si recuerdan, ayer planteábamos entonces que este hombro, cabeza, hombro, tenía una línea de tendencia que se rompió y pues dio una operación como del 2 a 1 más o menos, yo no lo operé porque estoy pendiente de la libra, más o menos el 2 a 1, ah no, ni siquiera dio, bueno, nos estaría sacando en punto de entrada entonces no, no dije nada, se dañó el, se dañó el patrón porque en 1 a 1 pues yo ya tendría mis top loss en entrada y nada que hacer, listo, no hay nada en putzi. Cerramos esto por un momento, vamos al calendario económico, a ver si es que de pronto es que está hablando impacto alto, ah bueno, sí, es que estaba hablando Philip Lowe, gobernador del RBA y pues lo que afecta a Australia afecta al oro, ¿vale? aunque bueno, qué raro porque es que los índices, eso sí está un poco extraño, miremos el australiano, a ver si sufrió algo, bueno, pero sí, sí totalmente, el discurso afectó directamente al australiano, miren esta vela de acá, de rango amplio, es volatilidad y volvió a caer después de la, de la pequeña subida que había tenido, espero que esto no vaya a dañar a la libra, me preocupo un poco de eso, pero no, parece que la libra sí está súper estable, entonces, nada, la libra, activo favorito, se los recomiendo mucho, la verdad, esa triple alineación de marcos de tiempo es difícil conseguirla y aquí ya la tenemos, entonces, pues, los que quieran operarla, está hermosa, si quieren esperar el patrón en H1, si quieren operarla en 15 minutos, en H4, pues no lo veo posible, no hay patrón, pero, finalmente, sería un gran activo para operar. Otro que habíamos visto esta semana que nos llamaba la atención, ¿cuál era? Utsi, creo que ninguno, ah, bueno, sí, el canadiense, el canadiense, les cuento que estoy un poco contento porque está haciendo lo que estábamos esperando, yo les dije, el canadiense, ya no va a subir más, en esta resistencia debería rebotar y tal cual, tomen que rebotó, vino a buscar esta zona de soporte. Problemas es que en H4 está muy extendido, ¿vale? Tiene todavía sobra de compra y quiero que esa sobrecompra se elimine casi que por completo, pero las buenas noticias es que si el activo se mantiene así, tal cual como está, pues de aquí a la otra semana, en el domingo en el premercado, planteamos una operación en el desarrollo de ese mínimo mayor con tendencia al cista, entonces buscamos una compra en el intradía, ¿vale? Entonces, no creo que esta semana, por acá Sandra que me está preguntando por la sobrecompra tan brutal que tiene, incluso me gustaría ya sea que lateralice un poco o incluso que venga y corrija hasta esta zona, ¿por qué? ¿qué pasa? Si ustedes dicen, bueno, pero es que ¿por qué me está diciendo que corrija hasta esta zona? Pues muy sencillo, si ustedes miran el activo, la subida, este es el 100% de la subida, ¿vale? Y si uno mide la corrección que tuvo, pues esta corrección en ningún momento sería superior al 60%, ni siquiera si llegase hasta esta zona de soporte, ¿vale? Incluso si llega hasta esta zona, no supera el 60% y la corrección del mínimo mayor sería ordenada. ¿Qué me dice una corrección ordenada del mínimo mayor? Que en cualquier momento el activo vuelve a despegar. Entonces, ya sea que caiga hasta este soporte o ya sea que se mantenga lateral, en cualquier punto me va a seguir interesando el dólar contra el canadiense para buscar compras, ¿listo? Entonces, estemos pendientes. Esta semana yo les voy a ser muy sinceros, si se da la libra, excelente, pero si no se da la libra, yo ya no opero más, ¿vale? Ha estado muy quieta, ha estado una semana muy plana, activos planos, solo hubo pues la noticia de ayer de los grandes que movió el mercado un poco. Ahorita pues están los índices moviéndose un poco también, algo de volatilidad, pero pues bueno, creo que ya se acabó la volatilidad. Entonces, concentraría mi atención única y exclusivamente en la libra, sería tal vez el único activo. ¿Qué me gustaría? Es que si en H1, miren, si aquí a la sesión asiática en H1 empieza a corregir un poquito, así sea esto, pues ya yo le planteo la operación por acá, ¿vale? para los que les gusta H1. Esa sería la manera, entonces, esperar un poco, espérense un poco, no se adelanten a operar ya, esperen, yo, más o menos yo programo mis operaciones para la europea a las 11 u 12 de la noche de la colombia, voy a esperar un poco, y cuando, o sea, que suba, digamos, son las, ya son las 8, todavía no, bueno, ya casi son las 8, a las 8, yo espero que entonces aparezca una vela verde, vamos a dibujarla por acá, una, digamos que de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, incluso de 11 a 12, ese sería el máximo menor, y después, esperaríamos entonces, ojalá que venga esto, una súper vela, digamos, vamos a dibujarla así, esto es rojo, cayendo, 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 que se lleve toda la fluidez de una, ¿vale? Sigues en corto, Sandra, en el, en el, en el USDCAD, desde el lunes, bien, pues yo creo que va a seguir cayendo, o lateralizando, no va a subir todavía, ojalá, porque, eh, tiene que corregir, hola Mila, buenas noches, ¿cómo estás? Y un saludo también por acá, para Elena, Elena, que nos estaba saludando, ¿desde dónde nos visitas, Elena? Eh, listo. Bien, ya viendo estas velas, creo que sí se podría dar en una hora, es que, bueno, igual al final del webinar, lo revisamos bien, a ver cómo, cómo se, se está desenvolviendo, miremoslo en 15 minutos, hay algo de spread, por la hora, ojalá no se vaya a dañar este patrón, porque es que si no se daña este patrón, yo lo pelo de aquí a las 11, y no se daña el patrón, pero bueno, vamos a estar bien pendientes de todo, pero este máximo menor, a mí, en lo personal, me parece que es absolutamente corto, es que miren el espacio que tiene de caída, bueno, hay que tener un poco de cuidado acá en esta zona, estos son los mínimos del día, no es un soporte que sea muy necesario de trazar, pero hay que tener cuidado, ¿vale? pero finalmente la fluidez inicial va hasta esta zona, entonces, para que tengan en cuenta que puede ser una operación a largo plazo, me enfoco mucho en ella porque me gusta mucho, porque es que pocas, pocas veces a la semana se le da a uno la posibilidad de encontrar un patrón tan increíble, como el que estamos viendo en la libre, ¿listo? no es tan sencillo, créanme que no es nada sencillo, si ustedes realizan los otros activos, Franco Suizo, vamos a ver qué está haciendo este Franco Suizo, está subiendo el dólar contra el Franco Suizo, subiendo, 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 pero es que no le veo, o sea, es que no le veo cómo operarlo, ahora se sobrecompró, bueno, todavía no se ha sobrecomprado, pero, si en H1 ya se sobrecompró, muy vertical, el Franco, a mí me ha gustado operar el Franco antes, ya en estos momentos, yo ya, a veces ni lo abro, a Elena, desde Bogotá, nos saludas, que bueno Elena, y te han gustado las clases, de trading, has aprendido bastante con nosotros, bien, bueno, esto es una sesión de preguntas y respuestas, entonces, espero sus preguntas, por ahí algunos me han hecho muy buenas preguntas, hola Mesías, desde Popayán, ¿cómo vas Mesías? ¿qué tal todo? Franco Suizo, no es muy Franco Suizo, la verdad es que cuando yo veo un activo que no, no le veo como ganas de subir, pues, me quedo como, o que no, no planteo nada, quiero que analicemos el dólar contra el peso colombiano, si me toca pues en investing, porque no lo tenemos en la plataforma, es un activo con muy poca liquidez, pues es entendible, si no hay liquidez, ¿para qué lo ponemos? que precisamente bajó, a mí me convenía que subiera sobre todo, y me convenía que subiera, pero pues bueno, igual, este activo de este año va a superar los 3.600, entonces anoten esto, tendremos dólar contra peso por encima de los 3.600, yo sé que algunos nos beneficia, a otros no, finalmente para la economía del país, no es tan bueno, pero, pues, nada que hacer, la situación es esta que pasó acá, está cargando, bueno, esperemos que cargue un poco, mientras tanto vamos a ver qué preguntas tenemos en, ay, qué pena que acá tenía una, Sebastián, consideras que la manera en la que haces el análisis, se puede, implementar en cualquier tipo de activo, hay que tener, muy buena pregunta, ¿a quién me la hizo? no me aparece el nombre de la persona que me la hizo, pero, muy, muy buena pregunta, sirve para cualquier tipo de activo, lo único que tienes que tener en cuenta, es que ese activo tenga liquidez, es lo único, de resto sirve para cualquier tipo de activo, sea una acción, sea un futuro, sea un CPD, sea lo que sea, te sirve, pero, por ejemplo, si tú te vas a ir a analizar este activo, que tiene poca liquidez, tú te vas a un marco de una hora, pues mira las velas que hace este activo en una hora, pues esto no, esto es imposible operarlo, porque uno no, ah, esto es un mínimo mayor, no, ahí sería operaciones un poco más swing, pero muchas gracias por esa pregunta, si te sirve para cualquier activo, el que quieras, entonces, para que lo tengamos en cuenta, bien, miren por ejemplo, como aquí el análisis técnico sirve en el dólar peso, cola de piso, que es esto, una vela doji, cola de piso, sabemos que hace que el activo empiece a subir, esto es un primer mínimo mayor, estamos, si estamos en dólar peso, este bullish, no, esto no es dólar peso, es que está muy parecido al dólar canadiense, este bullish sandwich es dólar canadiense, este mínimo mayor en cola de piso es dólar canadiense, esperen un momento, esto está increíble, o sea, miren la alineación, que tenemos, un momento, les pongo la gráfica acá, háganme el favor, miramos esto, lo ponemos un poquito más, a ver, miren la subida, pa 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 pa, esperen, esperen porque es que yo tengo que mirar esto, a ver, déjimolo acá, miren esto, entonces, tenemos, un bullish sandwich, un bullish sandwich, ¿sí? después, bueno, no hubo cola de piso, pensé que había, 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 había cola de piso, pero el mínimo mayor que está presentando en esta zona, está casi que igualito, muy, muy parecido es el dólar peso con el dólar canadiense, ¿listo? entonces, lo que yo espero, es que este segundo mínimo mayor, y tengo mucha fe, que va a terminar en una subida, bien, vamos a tener un activo, que va a subir, a buscar niveles máximos, ¿vale? va a superar estos máximos, yo creo que va a llegar nuevamente a estos máximos, entonces, estén muy atentos, a los colombianos, los que negocian con, con peso, porque va a seguir bastante, ¿alguien sabe a qué hora abre el índice de Shanghái y el de Hong Kong? Uy, si alguien me ayuda con eso, por favor, porque índices de Asia, el único que opero es Nikkei, buenas noches, cordial saludo, yo mediano y largo plazo, tengo compras, Libra, baja, asiento, Libra Yen, compraré más, desde hace, ¿cuánto? ¿qué me querías preguntar ahí, Brian, es que no me acuerdo de qué estábamos hablando, ¿cómo llegaste al training y cuál fue tu elección que más te enseñó en un proceso, sea psicológico o técnico? Muy buena pregunta, Alejandro. Bien, ¿cómo llegué? Por medio, no llegué por el mejor medio, pero pues, agradezco haber llegado. Hay un, ¿cómo llamarlo? Es un entrenador, de esos programadores de mente y demás, se llama Juan Diego Gómez, más que eso, es como una persona que motiva al cambio y demás cosas. Él tenía una página, o tiene una página que se llama Invertir Mejor, y en Invertir Mejor, yo pues, accedí a la página, empecé a ver qué tenía, tenía muchos cursos de motivación, pues era una página muy confiable, accedí a su curso de Forex, era un curso de ocho videos pregrabados, un curso pésimo, la verdad, eso sí tengo que decirlo, pésimo, muy malo, la verdad no me sirvió para nada, lo único para lo que me sirvió fue para conocer el mundo del Forex. Después ya me entrené muy bien con una escuela excelente aquí en Bogotá, en convenio de una universidad, fueron tres meses intensivos, después de esos tres meses yo empecé a operar, abrí mi primera cuenta con mil dólares, me fue bien, entonces me pasé al mercado profesional, mercado de futuros, he hecho cursos de acciones, he hecho, bueno, todo tipo de cursos, pero finalmente lo que más me ha servido es la práctica, el entrenarme, el operar, el buscar, revisar, buscar los patrones, y el mejor consejo que te puedo dar es operar poco. Yo he intentado todos los métodos de Forex, habidos y por haber, he intentado hacer fundamentales, he intentado hacer, y me he dado cuenta que lo único que sirve acá es el precio-acción, metodología precio-acción, los indicadores, perdón, para el que los use, pero no sirven, no sirven, creanme, no sirven. Precio-acción, controlar el riesgo, tener un buen manejo de riesgo, no arriesgar más del 1 o 3% de la cuenta por operación, y ser paciente. Si tú operas, por ejemplo, esta semana no se ha dado ninguna operación, pero si se da la libra, llegaría un 7 a 1, entonces la paciencia premia. Pero hay gente que no, se desespera, ¿cómo así que no he operado esta semana? ¿cómo así que no he ganado? Entonces se empieza a desesperar, y cuando empiezan a operar, y empiezan a operar, y les empieza a tocar el stop loss, y dicen, ah, pero ¿por qué perdí? Pues ya saben entonces la razón, por el desespero. Entonces, para los del peso, tendríamos peso, tal vez alcanzando estos niveles, que son creo que el 3.500 nuevamente. A mí, en lo personal, me gustaría ver el peso, llegando hasta allá. ¿Vale? Cola de piso se respetó muy bien, miren por ejemplo, esta cola de techo como marca finalización, es que las colas de techo, y las colas de piso son sencillas, cola de techo marca finalización, después de movimiento extendido en velas, movimiento extendido en velas, viene una corrección, bullish sandwich lo hace subir, cola de piso lo hace subir, segundo mínimo mayor, tiene que seguir subiendo, eso es sencillo, o sea, el mercado no es tan difícil. Lo mejor es el swing, bueno, sí, en eso sí estoy muy de acuerdo contigo, Rol, Rol de Tox. Yo hago swing en opciones y acciones, me gusta mucho, opero a semanas, dejo las operaciones abiertas a semanas, en Forex sí me especializo un poco más en el intradía, pero estoy de acuerdo con que una inversión a mediano plazo sirve mucho más, es mucho más, digámoslo, más que una especulación es una inversión, ¿vale? no es especular como lo hacen los scalpers, sino por el contrario es invertible. ¿Listo? ¿Qué más preguntas tiene? Vamos a ver si en GoToWebinar, que es que a veces en GoToWebinar no me aparecen, bueno, para el que me hizo la pregunta de acá de GoToWebinar, muy, muy buena pregunta, sirve para todos los mercados, ustedes pueden analizar, no sé, por ejemplo, vamos a analizar una acción, no sé, puede ser, a ver, ¿qué acción? Esta que me gusta mucho, Lulemon, Lulemon Atlética, Lulemon Atlética, eh, en Investing, no quiero entrar a la página de ellos, en Investing, Lulemon Atlética, vamos a mirar el gráfico técnico, y miran cómo esto sirve, entonces, esta acción me gusta mucho, porque la primera vez que yo operé acciones, operé esta acción, y me fue bien, entonces me quedó gustando, eh, la operé, fue un trade tipo swing en el marco diario, y pues me quedó gustando mucho esta acción, Lulemon, bien, entonces, vamos a poner primero velas japonesas, eh, agrandamos esto, pues al igual que los índices americanos, porque esta acción cotiza, en la bolsa de Nueva York, bueno, perdón, en el Nasdaq, está súper sobrecomprada, vamos a mirar a ver qué tenemos en el marco semanal, y mensual, a ver qué podemos predecir de esto, no sé qué le pasa, pero mi internet está bien, si solo pudiera operar en alguna sesión europea americana, cuál sería, sin duda alguna, en estos momentos europea, por eso me duele tanto no estar en Europa, David, me gustaría mucho vivir en cualquier ciudad europea, donde no me tuviera, no me tocara madrugar, las últimas operaciones que he hecho, se han dado en la europea, el 80%, muy pocas en la americana, y si se dan en la americana, se dan en la americana de la mañana, la americana de la tarde ya no sirve, esa sesión ya está muerta, miren por ejemplo este patrón, un mínimo mayor, vamos a marcarlo, primer mínimo mayor en una continuación alcista, un patrón operativo increíble, y sirve en esta acción, y sirve en la acción que ustedes quieran, entonces, una subida, presenta una corrección ordenada, esa corrección ordenada, se llama primer HL, HL, que hace esta corrección, pues que el activo tenga un descanso, y empiece a subir, y no ha parado de subir, ¿dónde era prudente haber negociado? en esta zona, por encima de los 160, por encima de los 160 dólares, o incluso, como me lo enseñaron mis maestros de acciones, que es gente que yo respeto, muchísimo gente ya, increíblemente buena para esto, esto es una bull flag, ¿vale? uno traza un soporte, le traza una resistencia, esto hace la formación de una bandera, y aquí tenemos un, pues el palito de la bandera, un poco diagonal, pero sirve, rompe, yo compré, es más, creo que cuando yo compré el UL, fue acá, miren, yo compré acá, con un stop loss por acá, y esto se desarrolló, yo no me acuerdo, creo que yo cerré por acá, bueno, no es que no me acuerdo exactamente cómo fue, pero bueno, fue algo así, o cerré por acá, no me acuerdo, pero me fue muy bien, fui corriendo mi stop loss por niveles, me fue súper, súper, súper bien, entonces, por eso me gusta tanto esta acción, y quiero con eso mostrarles, el análisis técnico, sirve para todo tipo de activo, que tenga liquidez, y muy buena pregunta, David, yo escogería la europea, sin duda alguna, un techo piso, así es, Willy Castro, ese techo piso, entonces rompe el techo, compro, rompe el piso, pues ven, bien, eso es lo que llamamos pull flag, y bear flag, los que me enseñaron acciones, solo operan eso, ellos miran, un portafolio de más de 500 acciones, incluso también índices, de la bolsa china, y con base en eso operan, y les encanta, y ese patrón es, pues, un patrón que pocas veces se daña, es muchas más las veces que triunfa, que las veces que se daña, ese swing, pues, ya cada quien mira cuánto lo aguanta, cada quien mira y dice, cuánto puede aguantar, listo, entonces, pues, en resumen, para las, para lo que queda de febrero, activos que podamos operar, aparte de la libra, yo veo, canadiense, veo yen, hablando del yen, un poquito, pues ya la volatilidad, acabó, miren que ya esto no, no siguió, el yen, yo solamente estoy esperando, que rompa, definitivamente, esta línea de tendencia, esta resistencia, y cuando, bueno, ya está a punto de romperla, y esta vez el rango amplio está confirmando, lo que pasa es que esta semana estuvo muy, muy quieto, pero después de que rompa esta resistencia, pues el yen es absolutamente bullish, el dólar contra el yen, perdón, me van a confundir, porque si ustedes les digo esto en futuros, pues entonces hacen la operación al revés, el oro también me gusta mucho, me parece que esto va a seguir subiendo, me gusta que se haya mantenido lateral, esta lateralidad ayuda al activo a perder sobrecompra, ayuda a que el momento en el que despegue, pues es que miren la fluidez que tiene el marco mensual, esto es una vaina, es demasiado, es muchísimos pips, pues que uno podría estar operando ya sea en intradía, o en mediano plazo, a la plata me gustaba mucho, pero pues es que lo que está haciendo, bueno, está rebotando en este nivel de soporte, miramos a ver, en este nivel de soporte, para los que les gustan las operaciones rápidas, yo veo que uno podría comprar plata, buscando el siguiente nivel de resistencia, vale, entonces para los que les gusta operar rápido, la plata, bien, ya hizo un movimiento acá, uno, dos, tres máximos menores, pego acá, está rebotando, un primer patrón, pego lo que sea, podría ser una comprarla, vale, no es el mejor trade, porque no está alineado a los tres marcos de tiempo, pero pues finalmente está tocando un fuerte soporte, que en cualquier momento lo impulsaría a subir, y finalmente esto no deja de ser un mínimo mayor en el marco semanal, ese mínimo mayor, es que está tan lateral, que es imposible trazar la línea de tendencia, para identificar la micro de tendencia, y la ruptura de la misma, pero finalmente la plata, mi hipótesis para esta semana, es que si quieren buscar compras, hasta la zona de los, ya les digo exactamente, la zona de los 12.9, ¿qué? 17.982, estoy ciego, 17.982, sería la zona, para buscar, compras, y ahí pararlas, porque después aquí puede entonces, volver a retroceder, si la rompe, pues ya tendríamos un activo absolutamente bullish, entonces la plata, no la descarto, no va a ser mi enfoque, yo ya definí mi enfoque, libra, y si no es libra, pues entonces esta semana, no fue nada, porque no voy a operar absolutamente nada más, y miramos la libra yen, para ver un poco la correlación de los activos, miren que la libra yen, hizo lo que tenía que hacer, rebotó en su soporte, en su piso, bien, esto es un piso muy muy fuerte, que tenía, rebotó en ese piso, ¿esto qué le pasó? oye, rebotó en ese piso, vino acá, subió, hizo el mínimo mayor, pa 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 pa, en este techo, debería estar cayendo, conforme a lo que está haciendo la libradora, ¿listo? el petróleo, ya miramos entonces nuevamente, el WTI, bien, esto era la libra yen, vámonos al petróleo, ¿dónde está el petróleo? yo, vale, pues es que, el petróleo rebotó, bien dijimos, creo que fue ayer, que yo les dije que podía rebotar, pues rebotó, ¿sí? yo no busqué ninguna operación, pero este, cuando llegue a esta zona, esto es un doble techo, y este doble techo, puede que lo vuelva a hacer caer, ahora, esperen, miramos un momento, de H4, la sobreventa de H4, para buscar nuevas ventas, si está como complicada, o sea, a mí la verdad, el petróleo, me parece que en el marco semanal, debería, debería, estar rebotando, después de ese movimiento extendido en velas, después de que, pues miren, esta zona como en el pasado se respeta, aquí se respetó, aquí el activo, pum, se disparó, una, dos, tres, pues esta podría ser, la cuarta vez que vuelva a buscar nuevamente, yo quiero ver ese petróleo, si me gustaría verlo, y nos conviene para la economía, latinoamericana, ver un petróleo, en precios altos, ¿listo? Petróleo, 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 H1, H4, ¿eso sí está bien? Sí, H1, H4, los americanos, pues ya saben, mi hipótesis en los americanos, es esperar la corrección, que ya vamos esperando como desde el año pasado y nada que se da, pero pues nada, la vez pasada tuvimos una operación en el, bueno, la semana pasada exactamente en el DAX, nos cambiamos un poquito ya de los activos tradicionales, que son las monedas, de pronto los metales, y nos fuimos un poquito más con el DAX, bueno, más preguntas, por favor, ¿qué preguntas tienen? ¿qué les intriga? Miren esta belleza de libras, que este activo es muy bonito, de verdad, está súper chévere, ya está empezando a subir, dos, tres velitas más arriba, y por debajo, váyase corto, váyase corto con toda, bueno, no puedo estar diciendo esto por acá, no, no son recomendaciones de inversión, simplemente es un propósito educativo, y es una hipótesis que tengo en el activo, pero pues es que, para qué voy a mentirles, el activo me encanta, pum, 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 si no, eso está, o sea, eso es el activo al que yo, más le creo, ya no nos vemos mañana, ojalá, se dé, me gustaría ver que nos viéramos mañana, para que si se da, les diga, miren cómo se dio de viento, ya me revisamos esa cola de techo, una colita pequeña, me hubiera gustado que hubiera sido más grande, con más, con más talento, pero pues bueno, finalmente es el patrón de máximo menor, pullback en la zona, todo súper alineado, UK100, sí Harold, el UK100, estábamos planteando un largo ayer, uy, qué pasó acá, se dañó esto, los de Facebook me oyen bien, es que se dañó, creo que se salió, creo que ya volvió, putzi, manejan números psicológicos, no will, no los manejo por el simple hecho de que, para mí no hay niveles exactos, para mí hay zonas de mercado, entonces si yo te digo, ah es que 0, 0 es un nivel psicológico, entonces entran compradores, no me parece que eso sea cierto, tampoco ninguno de mis maestros, con los que tomé los cursos, jamás me dijeron, pues siempre me dijeron eso, de los números psicológicos, eso es como cuando uno le dice, ah entre sin stop loss, y verá que se vuelve más consistente, entrar sin stop loss, es el peor error financiero, que no pueden comentar, sí, pues a mí me parece, este activo súper bullish, lastimosamente, pues tuvo este pequeño gap, y la caída, por lo que estaba sucediendo, ahorita no sé si fue la noticia de Australia, pero algún fundamental, hizo que hiciera esto, pero el activo es absolutamente alcista, que me gustaría, ver una formación en P, en el marco diario, sería increíble, sería ver algo como, a ver esto, más o menos, pongamos esto rojo, una P por acá, y después, cuando rompa, pues nos vamos a buscar, compras hasta, los niveles máximos del activo, me gustan mucho, tal vez este es el que más me gusta, porque el IBEX, que es mi favorito, pues lastimosamente, no ha hecho sino subir, y no quiere corregir, de pronto ahorita, en la noticia, no, es que ni siquiera con la noticia, entonces ya, pues se fue, bien, el activo se fue, rompió y se fue, hizo un mínimo mayor, pues nada, esto es lo normal, ya toca esperar un mínimo mayor, en diario, pero entonces eso tarda, y ya pues el IBEX, no va a ser como tan favorito, listo, no va a ser tan favorito, en estos momentos de índices, me quedo mucho más con el, con el UCA 100, con el FTSE, el índice de la bolsa de Londres, venga, mira, pasa el Eurostox, que de pronto también está, nada, está igual que el DAG, absolutamente en sobrecompra, ya en una situación, difícil de negociar, listo, entonces, pues nada, sigo escuchando sus preguntas, pensé que iban a llegar acá, a tratar de corcharme, mejor dicho, que yo dijera, wow, a ver qué pasa muchachos, qué pasa, qué dudas tienen, si tienen lo mismo, si tienen dudas, de soportes, recuerden que esto no, o sea, yo sé que mis webinars son, tienen una secuencia, sí, vamos avanzando, entonces, los domingos tenemos premercado, y pues claro, uno va aprendiendo mucho, pero si por ejemplo, no entienden algo básico, que de pronto les dé pena preguntar, pues nada, sencillamente me pueden decir, mire, yo la verdad no entiendo, cómo trazar una línea de tendencia, y con mucho gusto, lo revisamos, ¿vale? Bueno, buenas noches, una pregunta, ¿con qué objetivo usas la media móvil? Ah, muy bien, Cristian, entonces, la media móvil la uso, la uso con el objetivo de medir sobre compras y sobre ventas, cuando el activo se aleja, su precio se aleja demasiado, de su SMA 200, una media móvil simple, pues, hay una sobre compra, ¿listo? Esto es una situación absoluta de sobre compra, y cuando se aleja mucho a la baja, vamos a ver si encuentro un ejemplo por acá, este podría ser un ejemplo, entonces, lo consideramos sobre venta, una sobre compra, pues el activo tiende a buscar su media móvil, y en una sobre venta, hace lo mismo, ¿qué me dice? Pues, no habrá más largo, si está sobre comprado, no habrá más compras, y no habrá más cortos, no habrá más ventas, si está sobre vendido, para algunas personas, puede decirles, entonces, mejor habrá compras, o sea, habrá contratendencias, para mí no, para mí es simplemente, espere a que corrija, y después, ¿cómo ves lo del Boeing? ¿qué pasó con el Boeing Rolletox? La verdad, no sé, no sé qué pasó, no he estado pendiente, de las noticias, ¿pasó algo con la compañía? ¿se estrelló algún avión o algo? Miramos a ver, si por acá hay más preguntas, nada, nada por acá, bien, pues nada, siendo así, entonces, recuerden, para los que no han estado, vemos la libra super bajista, máximo menor en H1, o incluso, este patrón, de formación en B, en 15 minutos, ojalá operen, o sea, antes es, durante la sesión europea, bien, programar la operación, y que se desarrolle en europea, es lo más factible, para la libra, me encanta, de verdad que, me encanta mucho, mucho la libra, podemos especular, un poco, nos dice por acá, writer, bien, pues, libra, 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 acá, todo H1, listo, si no tienen más preguntas, entonces, ya saben, si no es la libra, yo personalmente, no voy a operar nada más, por ahí vimos que, pronto, la plata, la plata, podría tener una pequeña subida, eso ya va a consideración, de cada quien, cada quien analiza, si sí lo hace, o si no lo hace, y nada, muchas gracias, por haber estado acá conmigo, para los que no, miren acá, bueno, se me olvidó esto, aquí les tengo el YouTube, para los que no, no han podido encontrar las clases, si no sé por qué están, ponen análisis de mercado y tendencias, en TICMIL, y ahí les aparece en mis webinars, por ejemplo, acá está el de psicología del lunes, están, bueno, ya saben, domingos premercado, lunes psicología, martes análisis de fundamentales, y miércoles sesión abierta, de preguntas y respuestas, ¿qué opinas de las empresas como Apple, que van al alza y no les afecta, y lo que, y lo que pasa en China, al parecer no les afecta, pues, Reiter, eso es una especulación, muy directa, a que probablemente, venga una etapa de, pues no puede ser, no tiene que ser, siempre una recesión, pero es que, los índices bursátiles, manejan ciclos económicos, tenemos ciclos 1, 2, 3 y 4, los ciclos 1, el precio del activo permanece lateral, los ciclos 2, el activo sube, ciclos, etapas 3, el activo se permanece nuevamente lateral, y etapas 4, el activo cae, los índices desde el 2009, llevan subiendo, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, eso en cualquier momento, debería generar una lateralidad, una etapa 3, el problema, es que en los índices, yo nunca he visto una etapa 3, o etapas 2, con subidas increíbles, o etapas 4, con caídas impresionantes, entonces, yo lo que siento, es que en cualquier momento, las acciones, van a tener un retroceso, no lo llamo recesión, porque finalmente, si los activos caen, como lo hicieron en diciembre del año pasado, pues sería una simple corrección, que necesitaban obligatoriamente, que fue cuando yo, la primera vez en mi vida, que me atreví a hacerle un corto, al estándar en curso, en diciembre del año pasado, me salió muy bien, pero con mucho susto, y pues eso, de eso depende entonces, que uno siga, o no siga comprando, pero yo siento, tal vez en este 2020, año par, se venga alguna caída, para estos índices, yo la verdad, lo presiento, vale, lo presiento mucho, bien, entonces aquí me pueden buscar, aquí tienen los webinars grabados, y recuerden que si tienen, preguntas y demás, pues pueden hacerlas, acá, en tickmill.com, slash español, aquí está el blog de Tickmill, soporte arroba tickmill.com, la página de Facebook, de domingo a miércoles, 7.30 pm, de la noche, donde volver a comprar, en los índices americanos, esperar una cascada más grande, bueno mira, mi recomendación, es la siguiente, vamos a poner, mi favorito, que es el SIP500, yo volvería a comprar, cuando el activo, esperame un segundo, porque se me fue esto, cuando el activo, llegue, o sea, que quiero, que empiece a tener, una tendencia bajista, así, más o menos así, y venga y toque, esta línea de tendencia, cuando el activo, la toque, ahí es el momento, y sobre todo, que tú, que eres un inversor, a mediano plazo, ahí es el momento, de uno decir, venga vamos a comprar, pero con todas, vale, con algún patrón, por ejemplo, si acá viene y hace una cola de piso, pues increíble, si viene y hace un doble piso, cualquier patrón alcista, eso es una compra swing, que le va a asegurar, a uno, semanas e incluso meses, de su vida, para el activo, pero cuando va a pasar eso, que es lo que la mayoría de gente, me pregunta, pero es que cuando va a pasar, cuando va a pasar, pues no lo sé, yo quisiera que pasara rápido, quisiera que fuera, no sé, para marzo, por ejemplo, pues eso sí, ya no lo defino yo, lo define el mercado, entonces, hay que estar atentos, aquí incluso, uno puede trazarle, una línea de tendencia secundaria, esperar a que esa se rompa, recuerden lo que nos dice, Charles Dow, estas líneas, se rompen más rápido, buscando su línea de tendencia principal, y cuando se toca, la línea de tendencia principal, pues los activos, vuelven a retomar, en su tendencia, ¿listo? Entonces, esa es mi recomendación, si el activo viene, ahora, cuidado porque esta no es la principal, entonces mucha gente dirá, no, pues si viene y toca esta, no, esta es una línea de tendencia secundaria, entonces, tiene que ser la principal, y ya sabemos que la principal, pues es la que viene desde el, valle más bajo, desde el mínimo, uniendo la mayor cantidad de mínimos, ¿vale? Y voy a dejarle esa secundaria ahí, como por dejarla, y pues, esa sería entonces el momento ideal, para uno irse a comprar, incluso, en el marco diario, en el marco que uno quiera, ¿vale? Esa sería, entonces, mi forma, de irme a invertir, no especular, a invertir, en los índices americanos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por todas sus preguntas, espero que les haya gustado mucho la sesión, que pasen un feliz, el resto de semana, también, un feliz fin de semana, nos vemos el próximo domingo, con un premercado, y vamos a ver, cómo se termina de dar la libra, la plata, de pronto también la revisamos, ¿listo? Miramos a ver qué pasa, hasta el momento, esta semana, no se ha dado nada, esperemos que se dé, yo estoy seguro que se va a dar, y bueno, nos vemos entonces, el domingo, en el premercado, muchas gracias a todos, por haber estado acá conmigo, saludos, pura vida para Ryder, saludos para Will, para Rolly Talks, para todos, un abrazo enorme, con mucho gusto, FX German, con todo el cariño del mundo, un abrazo para todos, y gracias por sus deseos, y sus bonitas palabras. contact conmigo, el amigo Mundo, les Zina, tonta para all lawyer,